Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Mi nombre es Lena Balboa y nuevamente es un placer estar con ustedes en un episodio más, en un programa más. Hoy, pues, jueves, ya jueves posolero, para todos los que están aprovechando que llegue el fin de semana y te van a aprovechar, pues, este día para los guerrerenses, que siempre es especial. A mí me encanta comer posole. ¿A ti, Escaret, te gusta? Sí, claro que sí, me encanta el posole. Hay veces que no puedes encontrarlo donde sea, ¿verdad? Bueno, el más rico, por así decirlo, es difícil encontrarlo. Pero, bueno, esperemos que ustedes puedan darse el gusto más al rato, porque ahorita creo que es muy temprano, ¿no? En las 7 de la mañana. Y, bueno, pero ya casi, ya un paso del fin de semana. Muchas gracias, Escaret, también por acompañarnos el día de hoy en un episodio más. Y, bueno, vámonos de lleno con las noticias del día de hoy. Como sabrán, pues, ha habido discusiones, el tema principal ahorita de la agenda es lo que sucede alrededor de las próximas elecciones para el 2024. Y en esta ocasión, AMLO anuncia que habrá otras corcholatas presentes, haciendo presente más bien sus renuncias. Como sabrán, pues, el proceso de sucesión presidencial ya dio inicio y, por lo tanto, es posible que en los próximos días, semanas, se esté anunciando nuevas renuncias. Esto así lo señaló el presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador. Lo anterior, pues, tras la renuncia de Marcelo Ebrard, el canciller, quien aún es canciller, como sabremos el próximo domingo estará presuntamente dejando el cargo, porque, pues, oficialmente anuncia que buscará ser candidato presidencial por el partido de Morena. Ante este hecho, pues, aún no se sabe quién va a quedar al frente de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Seguramente lo estaremos haciendo la próxima semana. Sin embargo, bueno, ya se empiezan a destapar de manera formal, nada nuevo, pero de manera formal ya se está anunciando o vislumbrando quiénes van a ser los posibles, no candidatos más bien, prospectos, porque hasta que Morena saque la encuesta, pues, vamos a estar viendo realmente quién va a ir en primera línea, ¿no? Asimismo, pues, se sabe que la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, también está interesada, como también el senador Ricardo Monreal y el secretario de Gobernación Adán Augusto López Hernández y Gerardo Fernández Noroña. Así que, bueno, seguramente vamos a ver por ahí, pues, un look y otro caloneo hasta que salga la encuesta. Hasta este momento, pues, Claudia Sheinbaum se mira muy segura de lo que Morena vaya a decidir. Y, bueno, ya estaremos viendo en los próximos días a ver cómo va a ser este desenlace y todo este proceso de aquí a que inicie oficialmente la temporada, así como hay temporada vacacional, la temporada campal electoral. Así es, Elena, muy importante todo esto que estás diciendo, ¿no? Que todavía no son candidatos para la presidencia, sino que son como candidatos para ser candidatos para la presidencia, ¿no? Algo así. Entonces, bueno, dejemos que ellos sigan con lo suyo, que, bueno, como tú dices, ya viene la batalla campal, así que, bueno. Pero ya cambiando de información, Elena, el día de ayer se celebró el Día de la Libertad de Expresión, una significativa fecha que busca reconocer y promover uno de los derechos fundamentales de la humanidad. La conmemoración se instauró hace 72 años y ha sido un recordatorio constante del derecho a expresar de manera libre nuestras ideas, opiniones y pensamientos en la sociedad mexicana. Al parecer, por décadas, México vivió regímenes autoritarios que restringieron severamente la libertad de expresión y cuartaron la voz de los ciudadanos. Sin embargo, en 1951, el mandato del presidente Miguel Alemán Valdés y las autoridades establecieron esta fecha para enfatizar la importancia de este derecho en la construcción de una sociedad democrática. Cabe señalar que la libertad de expresión no se limita únicamente al derecho de manifestar y difundir opiniones e ideas, sino que también engloba la libertad de prensa, el libre pensamiento, la libertad artística y cultural, entre otras manifestaciones. Sí, así es, Karen. El día de ayer se estaba conmemorando este día, sin duda muy importante también, para destacar en la labor periodística de toda aquella persona que se dedique a buscar la verdad. Ante esto, pues también se está convocando al Foro de Libertad de Expresión 2023, que está a cargo de agrupaciones legalmente constituidas, agrupaciones guerrerenses y periodistas independientes aquí del Estado de Guerrero. Y bueno, se va a llevar a cabo, bueno, más bien inició ayer para convocar a las personas que quieran participar en este foro, donde se invita a la sociedad también en general a mandar sus propuestas. Aquí también destacan que los temas que se van a estar viendo tiene que ver con un informe de conclusiones del foro llevado a cabo del año 2022, y también el otro tema es sobre las agresiones a periodistas, amenazas y o desplazados, injusticia e impunidad. Estas propuestas de participación, pues, serán recibidas, fueron recibidas más bien el 6 de junio por la tarde, y bueno, este foro también se transmitió por plataformas digitales, y bueno, para entrar se generará un acceso. Así que, pues, los organizadores informaron que ante esta situación y hora de violencia dirigida hacia periodistas en México, sabiendo que es uno de los países donde es mucho más difícil y complicado ser periodista, hablar de la verdad, pues, nos emitirán reconocimientos en esta ocasión, y bueno, seguramente, pues, vamos a estar escuchando en los próximos días todos los avances y los acuerdos a los que llegaron, porque también iban a platicar sobre posibles reformas en uno de los artículos de la Constitución para garantizar la, pues sí, la libertad de prensa y también los derechos laborales de los periodistas. Así que, bueno, esperemos que haya avances en este sentido por parte de la Cámara de Diputados y, pues, bueno, que podamos también, sobre todo, ver aplicados estos, pues, estos, más allá que comentarios, estas nuevas acciones para los periodistas, ¿no?, los compañeros periodistas. Por ahí se me fue la Cámara, por si me dejaron de ver unos segundos, pero ya estamos de vuelta. Sí, es un tema muy importante esto de la libertad de expresión, sobre todo por el tema de los periodistas. Recordemos que en el último, más bien en los últimos años, como que hubo un repunte, ¿no?, de asesinatos a periodistas. Un tema bastante, bastante complicado y que no han dado una solución concreta tampoco, ¿no? Es como de que, recuerdo que había, no sé, como ya más de 10 periodistas asesinados y el gobierno decían, ¿no?, apenas van 5. Entonces, ¿qué está pasando ahí? ¿Por qué no, no? Bueno, esperemos que pronto puedan dar una mejor solución y que estos temas no se sigan, más bien que este tipo de hechos, de sucesos, no se sigan dando en el país. Así es, Sky. Y, bueno, también en otras noticias, Evelyn Salgado, la gobernadora de Guerrero, pidió, ordenó reforzar y dar atención al incendio que ocasionó algunos días en el mercado central de Acapulco. De acuerdo, pues, a la mandataria, pidió atención a que se refuercen las labores de trabajo. Ella mencionó que, bueno, esta discusión se realizó ante diversas autoridades y mandos militares durante una sesión virtual que tuvo con la Mesa de Coordinación para la Construcción de la Paz. Ella pidió redoblar los trabajos de coordinación con el municipio para atender los daños en el incendio registrado, pues, como bien sabemos, en el mercado central de Acapulco. Y, bueno, la idea es poder continuar acercando el apoyo necesario a los locatarios afectados, quienes cuentan, sin duda, con nuestro acompañamiento solidario. Así lo señaló la mandataria a través de sus redes oficiales, fue que, pues, dio a conocer cómo van los avances, las acciones en esta estrategia de seguridad implementada aquí en Guerrero. Y, bueno, es un hecho que va a costar días todavía, un tiempo, que los comerciantes retomen con normalidad, porque después de un suceso como el que pasaron, que fue trágico, pues, no va a ser fácil, ¿no?, volver a empezar, sobre todo, por todo lo que implica, sus pérdidas, el tiempo que están ahí, ¿no?, todos los temas legales que tienen que resolver. Sin embargo, esperemos que resuelvan a bien y que efectivamente se pueda brindar este apoyo por parte del gobierno de manera integral. Sí, claro, recordemos que perdieron toda su mercancía. Entonces, recuperar algo así en, no sé, puede llevar mucho tiempo. Y también fue los locales, ¿no?, o sea, reconstruir todo desde cero, porque hasta las estructuras cayeron, fueron afectadas, en fin. Y recordemos que son más de 500 locales. Entonces, ¿cuánto tiempo les va a llevar? Y esperemos que puedan seguir apoyando a esta gente, porque hay comerciantes que es su único ingreso, ¿no?, para sus familias, su único ingreso económico. Entonces, bueno, esperemos que estas acciones sigan por parte de la gobernadora y sobre todo que les den ese apoyo en lo que recuperan sus locales y su comercio, ¿no?, que se reestablecen. Así es, Escarico. Sí, esperemos que así sea. Sí, y bueno, en otra información, tras el rebrote de COVID-19 registrado en una escuela primaria de Siguatanejo, las escuelas de nivel básico del municipio determinaron retomar la medida preventiva del uso obligatorio de cubrebocas. El rebrote ocurrió en la escuela primaria Guillermo Prieto, donde las autoridades escolares determinaron la suspensión de clases presenciales y tener las actividades educativas vía remota. Además, el uso de cubrebocas se mantendrá como obligatorio dentro de las instituciones para que no haya nuevos contagios de coronavirus entre los alumnos ni personal docente o administrativo. Y bueno, esperemos que todos estén bien de salud, que no haya pasado a mayor problema. Recordemos que ya la mayoría creo que están vacunados. Pero es que dijeron ya no usen cubrebocas y la gente aún no, bien contenta, ¿no? O sea, la agarrada ya no lo usaban para nada. Pero todavía hay COVID, recordemos que todavía hay COVID, o sea, hay que seguir como que cuidándonos. Tal vez usar el cubrebocas en lugares cerrados, por mínimo. Seguir con lo del lavado constante de manos, ese tipo de cosas. Son pequeñas acciones que no cuestan mucho. Y sobre todo porque son niños, son niños pequeños. Entonces, bueno. Sí, así es. Y cabe resaltar también que esto sucedió, solo para recordar, en una de las escuelas en Iztapas, Iguatanejo. Así que, bueno, ahorita está localizado en este lugar. Pero como bien dices, seguramente veremos por ahí algunos rebrotes en algunos otros lugares, sobre todo lugares turísticos. Así que no nos extrañes si en algún momento se vuelve a pedir el uso obligatorio de cubrebocas. Y sobre todo, como bien también comentaste, pues en lugares cerrados, aunque ya se nos dijo que nos gustáramos, o que más bien, no que nos gustáramos, que podíamos no usarlo, vale la pena que también si uno se enferma, pues ser consciente de que no solamente, pues es uno, ¿no? Es todos los demás, las personas con las que trabajas, con la tu familia, pues tener este cuidado, por lo menos, para evitar el contagio innecesario. Porque, bueno, estamos expuestos todo el día, pero en la medida de lo posible, reducir los riesgos y pues mantener los cuidados como en un momento, en un principio se había iniciado. Y en otras noticias, regresando un poco al tema, pues, de la política, pues como bien saben, no solo Marcelo Ebrard está renunciando, bueno, va a renunciar al cargo para contender en esta próxima carrera política para rumbo a la presidencia de México. También Manuel Velasco y Ricardo Monreal pedirán licencia en el Senado. Así lo inició, pues, a pesar que la sesión en la Asamblea de Morena será el próximo domingo 11, pues ya se están adelantando a tomar decisiones, se sintieron, se sintieron, que se quedaban, ¿no?, estos funcionarios. Así que, bueno, trascendió que los senadores Manuel Velasco y Ricardo Monreal pedían licencia para poder participar en estos procesos de selección en la encuesta que realizará Morena. Y, bueno, la primera noticia que se dio fue la del coordinador del grupo parlamentario, quien solicitó esta licencia en la Cámara Alta, pues, con el fin de contener en el proceso de la cuarta transformación. Después fue que a través del Senado se dio a conocer, de manera formal, la solicitud de Velasco frente a la mesa directiva, pues, con el deseo de continuar con su carrera política hacia rumbo a la presidencia. Estaremos viendo como, bueno, ya había anunciado AMLO, efectivamente, por ahí las renuncias se están haciendo visibles, a ver cuánto tiempo más tardan los demás funcionarios en levantar la mano y decir, yo voy. Así es, Lena. Y, oye, cambiando drásticamente de información, el día de ayer se dio a conocer que se encuentra desaparecido el estandopero Ricardo O'Farril, el gusano. Bueno, según la ficha de búsqueda que lanzó la fiscalía, la ropa que vestía era pantalón de pijama submarino, sandalias cafés y una chamarra verde oscuro. El lugar y fecha de extravío fue en la Ciudad de México, Tlalpan, Colonia Las Flores, y fue el día 18 de mayo del 2023. Sí, esta desaparición, pues, ya tiene bastantes días, más de dos semanas que se encuentra desaparecido este comediante. Cabe resaltar que él había presenciado también en abril, más o menos, pues, una situación complicada, delicada con uno de sus supuestos amigos, para, en su boda, precisamente, ¿no? Pero, bueno, esperemos que la situación no sea grave. Son varios días de desaparecido, de que está desaparecido, sin saber rastro de su paradero. Por ahí también circulaban videos en redes sociales donde, pues, se presumía que él no se encontraba bien de salud, un tema de salud mental, por lo que, bueno, varios seguidores familiares se preocuparon y, de hecho, aunque había iniciado actividad en sus redes sociales después de este incidente que tuvo con sus amigos en una de las bodas, en una de las bodas de ellos, pues, él, aparentemente, pues, no continuó bien y, por ahí, bueno, hay videos impulando sobre un incidente, ¿no?, de que había llegado a un centro de rehabilitación, así es, para, pues, no para ser atendido, realmente él estaba exigiendo que, o pidiendo o anunciando que no era un centro que ayudaba a las personas, que era peor que un anexo, pero, bueno, en los videos presuntamente se ve que no se encuentra estable, ¿no?, así que esperemos que se encuentre bien y que no pasa a mayores, que se dé atención, su debida atención a través de sus familiares y amigos. Y, pues, en otras noticias, ya para cerrar el día de hoy, pues, Messi confirmó su fichaje para los que son fanáticos del fútbol con el Inter de Miami y, bueno, con esto, pues, muchas personas, había muchas especulaciones sobre cuál sería el futuro de León Messi y él fue el quien confirmó su llegada en el Inter de Miami. Entonces, bueno, así da fin a su relación con el Barcelona y, pues, muchas personas también esperaban verlos en la fila de este club, pero, pues, llegó a su fin esta relación entre el futbolista argentino y este equipo español. Así que, pues, fue desde la ciudad de París donde él habló de esta nueva aventura que va a iniciar en las filas del París, tras dejar, perdón, el París Saint-Germain, el tipo con el cual, pues, no pudo volver a estar presente en la Champions League. Él decidió que va a ir a Miami. Comenta también que no tiene al 100% cerrado como la relación con ellos, pero, pues, él decide continuar su camino en este otro equipo de fútbol. Y, pues, el motivo sobre el cual ya decidió no regresar a Barcelona, hace unos años que él salió, tras una exitosa carrera que había tenido, pues, él comenta que después de lo que vivió y la salida que tuvo, pues, no quería volver otra vez en la misma situación, esperando a ver qué iba a pasar y dejar su futuro en manos, pues, de alguien más. Así que él decidió tomar su decisión y fue que no decidió volver al Barcelona. Sí quería, pero no. Así es, pues, triste noticias para los fans del Barcelona, ¿no? Porque creo que cuando estuvo en el equipo de París, todos estaban con él, pero luego se cambió al Barcelona y todos ahora se volvieron fans del Barcelona y ahora todos van a ser fans del Inter Miami, ¿verdad? Así es. Sí, así es. Bueno, esperemos que todo salga bien para Messi. Según había dicho que ya estabas como que cerca de su retiro, pero, bueno, esperemos que todo salga bien. Al parecer todavía tiene mucho que dar y para adelante. Lo vamos a seguir viendo en las canchas. Así es. Pues, Escares, llegamos al final de esta transmisión. Agradecemos mucho a quienes estuvieron el día de hoy informándose con las noticias de primera mano. Así que, pues, yo soy Lena Balboa. Fue un gusto estar con ustedes. Gracias, Escares, por compartir el día de hoy este espacio. De nada, Lena, fue un placer. No olvides sintonizarnos el día de mañana también con más información desde bien temprano. Yo soy Escares Candela y nos vemos en la próxima. Hasta luego.